Buenas para todos, Dios me los bendiga y esperamos que hoy sea un día maravilloso para todos los que nos están viendo, para todos los que hoy asisten en este culto de enseñanza el cual se ha vuelto algo maravilloso, algo que todos siempre estamos esperando que irá a enseñar hoy nuestra hermana María Luisa, que iremos a aprender hoy que más Dios nos va a enseñar a través de labios de ella y es la gran bendición para toda la iglesia pues bendito sea nuestro Dios vamos a orar y a decirles que un día como hoy tienen que pasar cosas lindas un día como hoy Dios tiene que tocar corazones un día como hoy que nos estamos reuniendo a nivel mundial tienen que pasar muchas cosas porque es ese Dios maravilloso el cual actúa viene actuando y seguirá actuando en nuestras vidas para demostrarnos que Él vive, que Él existe y que Él es lo más grande y poderoso que hay y que un día como hoy nos dispongamos a partir de este momento para estar muy atentos a todo lo que le vamos a ofrecer hoy a Dios sobre todo con mucha reverencia y digámosle Señor de la gloria Padre bueno Tú mi Dios eres grande Tú mi Dios eres poderoso Tú eres el Hacedor de la Maravilla Tú eres el Dios de los dioses Rey de Reyes Señor de Señores eres Tú Tú eres el causante de hoy de esta reunión Señor ya que todo lo planeaste Señor Tú tenías todo muy planeado Señor desde el principio cuando creaste al hombre a tu imagen y semejanza cuando quisiste para sí un pueblo único y especial tu especial tesoro Señor pero ese pueblo fue duro de servir y luego enviaste a nuestro Señor Jesucristo como ese cordero inmorado para que diera la vida por todos nosotros y que gracias a la venida de nuestro Señor Jesucristo aquí Él vino a darse a conocer a decir que vivía el Padre vivía el Hijo y vivía el Espíritu Santo Él venciendo la muerte nos ha enviado al otro Consolador al Espíritu de verdad el cual está con nosotros y quiere estar en nuestros corazones a Ti mi Dios es dedicado este culto Señor todo lo que hacemos hoy por Ti, para Ti y que así sean todas nuestras vidas cada segundo y cada instante lo aprendamos a vivir conforme a Tu voluntad por eso Señor recibe este culto en el nombre de Cristo Amén y Amén vamos a leer en el Evangelio de San Juan capítulo 4 verso 7 dice así vino a mí vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo dame de beber pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer la mujer samaritana le dijo como tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí respondió Jesús y le dijo si comieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría agua viva la mujer le dijo Señor no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo de dónde pues tienes el agua viva verso 12 acaso eres tú mayor que nuestro padre jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él sus hijos y sus ganados respondió Jesús y le dijo cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna amén gloria al Señor bendito sea la palabra del Señor pueden sentarse hermanos vamos a cantar el coro el himno 195 la mujer samaritana ya que en esta lectura vamos a usted que es nuevo usted que es reciente usted que tal vez hoy nos está viendo o escuchando beba de esta agua viva el evangelio puro de Dios que limpia que transforma que da gozo que da paz que da esperanza entonemos este himno y no 195 la mujer samaritana que da paz De tu cántaro dame, dame tú de beber. A la samaritana, dijo un día Jesús, porque siendo judío, me diriges la voz. Respondió con nemencia la mujer que ignoraba la grandeza de Dios. Respondió con nemencia la mujer que ignoraba la grandeza de Dios. Oh, si tú conocieses este don que es de Dios. Y quien viene a rogarte que le des de beber, quizá tú pedirías y él podría te dar. Agua más deleitosa que en los pozos terrenos no podrás encontrar. Agua más deleitosa que en los pozos terrenos no podrás encontrar. Agua más deleitosa que en los pozos terrenos no podrás encontrar. Agua más deleitosa que en los pozos terrenos no podrás encontrar. que más él no tendrá más será en él la fuente que para vida eterna con poder saltará más será en él la fuente que para vida eterna con poder saltará que la gloria sea para Dios fuente que salta para vida eterna y esa bendición la tenemos todos nosotros cuando le abrimos la mente y el corazón a Dios cuando comenzamos a creerle a Dios a tener esa fe que viene por el oír su palabra a tener esa convicción de que Dios está aquí y que Dios existe y todo esto motiva a que uno siga adelante entonemos el himno 36 más blanco que la nieve y eso es lo que sucede cuando vamos aprendiendo el evangelio y la doctrina himno número 36 yo quiero ser limpio o mi buen Jesús deseo por siempre andar en tu luz tan solo en tu sangre limpieza tendré lavado y más blanco que nieve seré más blanco sí que la nieve seré lavado en la sangre y limpio por fe en mi alma no puede lo impuro quedar tu sangre mis manchas las puede quitar pecados e ídolos desecharé lavado y más blanco que nieve seré más blanco sí que la nieve seré lavado en la sangre y limpio por fe tu Cristo me ayudas a sacrificar humilde llevándome todo a tu altar te entrego mi vida y así por la fe lavado y más blanco que la nieve seré lavado y más blanco sí que la nieve seré lavado en la sangre y limpio por fe por esta pureza doy gracias a ti que santificada por tu gracia fui tu sangre limpiando me vi por la fe lavado y más blanco que nieve seré más blanco sí que la nieve seré lavado en tu sangre soy limpio por fe y esa es la gran bendición que tenemos aquí que si usted oye con atención si usted anhela en su corazón verdaderamente pedirle a dios que le lave que lo limpie que le enseñe su camino y su verdad serás te seremos cada uno de nosotros esas blancos más blancos que la nieve o sea llenos de pureza dejando el pecado porque nos hemos enamorado nos hemos dejado atrapar por dios y así viviremos por él y para él puesto de pie vamos a estar orando por los diezmos y las ofrendas por esta gran bendición dándole gracias a dios por esta bendición tan hermosa que tenemos darle gracias a dios que tenemos la cordura de poder entender que él vive que él existe que hay un ser supremo sobre la tierra que nos gobierna que nos creó y que él espera mucho de cada uno de nosotros por eso oremos mis hermanos y recuerde que si usted lo de los diezmos lo preguntan mucho que si lo siguen haciendo digitalmente o a la iglesia si le facilita más digitalmente hágalo si lo quiere traer a la iglesia hágalo lo importante es que usted cumpla con esa ordenanza y ese mandamiento de dios dice la vi de oremos y digámosle señor de la gloria padre bueno gracias mi dios gracias por este momento gracias por tu evangelio por tu doctrina gracias por vivir en estos tiempos tan hermosos donde hemos visto en vivo en directo señor como tú usas a una varona de dios para ilustrarnos acercarnos hacia ti como agradarte como tener más conocimiento hacia ti gracias por permitir las iglesias en tantos países en tantos lugares gracias por todos los que te sirven gracias por tus pastores gracias por el pan de cada día gracias mi dios gracias por todo lo que nos permite es vivir y sentir y seguirte señor pero ahora señor también entregamos los diezmos y las ofrendas sabiendo que el diezmo es la décima parte de lo que nos ganamos nos encontramos y lo regalan y que la ofrenda es un acto de de devoción hacia ti en el nombre de cristo recibe también este acto amén y amén la gloria sea para dios bendito nuestro dios vamos a entonar el coro 54 en el año del jubileo en el año del jubileo en el año del señor se abren las prisiones y todos libres son liberación gloriosa ofrece el salvador en el año del jubileo en el año del señor en el año del jubileo en el año del señor se abren las prisiones y todos libres son liberación gloriosa ofrece el salvador en el año del jubileo en el año del señor bendito sea nuestro dios también cantemos el coro 36 subiendo voy entonémoslo con mucha alegría con gozo sabiendo que a medida que usted se vuelve una persona más espiritual no fanático sino más espiritual valorando haciendo respetar lo de dios va a subir allá a llevar a recibir la gran dávida de dios la vida eterna si se puede entonemos este coro coro 36 subiendo voy subiendo voy si voy subiendo voy a encontrar a jesús subiendo voy la trompeta yo oiré que este mundo dejaré transformado en gloria voy subiendo voy subiendo voy si voy subiendo voy a encontrar a jesús subiendo voy la trompeta yo oiré que este mundo dejaré transformado en gloria voy subiendo voy gloria a nuestro dios dice que al escuchar esa trompeta y que mejor trompeta que nuestra hermana maria luisa para hablar de dios para acercarnos a dios con ustedes nuestra amada hermana maria luisa dios los bendiga a todos el señor les bendiga en este día que alegría estar una vez más delante de la presencia de nuestro dios como decía el hermano andrés este día es de nuestro dios como todos qué hermoso es y pues nosotros nos alegramos cada domingo todos los días de la semana cada día nos alegramos porque o está la alabanza los días de alabanza o los días de estudio bíblico ya habrá el estudio bíblico el día lunes o el martes en algunas iglesias se repetirá el día sábado también están los días de enseñanza miércoles en algunas iglesias jueves en otras viernes día de alabanza sábado día estudio bíblico le damos gracias al señor y esta es su iglesia su obra es la obra que él ha levantado que él está levantando él la está gobernando y por eso sabemos que todo va a mejorar todo va a cambiar todo será para bien porque esa es la palabra de dios son las promesas del señor su iglesia seguirá dice que el señor no vendrá en las nubes hasta que no tenga su iglesia perfecta sin mancha sin arruga es decir que nadie ningún creyente tenga ningún pecado sino que todos vivan en la santidad que dios quiere porque se puede vivir en santidad en este mundo en medio de este mundo en medio de tantas cosas que nosotros vivimos nosotros podemos vivir apartados para dios y apartados del mal eso se puede eso se logra no es difícil solamente es disponer el corazón decirle señor te amo señor quiero 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 agradarte quiero ser tu voluntad entonces todo es la disposición del corazón así que gracias le damos al señor por todos estos días por el día de hoy y todos los días que son para nuestro dios así que pueden ustedes sentarse y vamos a estar cantándole al señor a cantarle el himno número 70 que titula yo ando con cristo y esperemos que todos andemos con el señor andemos con dios eso es lo importante así que himno número 70 muy triste en pecado y en noche me vi mas ya vivo alegre a cristo volvi y todos los días yo canto a jesús yo ando con cristo y tengo su luz yo voy con el rey aleluya yo ando con cristo el rey no hago llamas al cielo me voy tan solo de cristo yo soy por años y años sin cristo viví y nunca en mi vida feliz yo me vi mas hoy con las aves elevo mi voz y canto feliz y canto feliz pues del rey voy en pos yo voy con el rey aleluya yo ando con cristo el rey no hago llamas al cielo me voy tan solo de cristo yo soy oh alma que estas en el valle sin luz si miras arriba veras a jesús ven alto mas cerca ven pronto al señor es cristo tu luz y tu fiel salvador yo voy con el rey yo voy con el rey aleluya yo ando con cristo el rey no hago llamas al cielo me voy tan solo de cristo yo soy alabado y glorificado el nombre del señor gracias a nuestro dios por su misericordia de habernos tenido en cuenta habernos mirado en medio de millones y millones de gente que hay en el mundo y el señor ha tenido misericordia de mirarnos a nosotros es un privilegio muy grande así que hoy hoy estará estaremos abriendo nuestra biblia en galatas capítulo 4 galatas capítulo 4 y vamos a estar leyendo si el tiempo nos da del 1 al 31 si el tiempo no nos da entonces quedará pendiente para para la próxima enseñanza porque es tan importante tan bonito leer todo el capítulo en cada capítulo hay muchos temas y bueno no nos preocupemos porque haya tantos temas en cada capítulo aprendemos meditamos del señor nos enamoramos más de dios ese es lo que sucede bueno galatas 4 del 1 al 31 y es la continuación por ejemplo aquí el verso 1 al 7 es la continuación del tema anterior que hablaba el apóstol pablo sobre el propósito que dios tuvo de haber puesto la ley de moisés cuál fue el propósito de dios y el domingo anterior en la enseñanza pues veíamos que dice que era como un tutor como un hallo de acercarnos a cristo acercarnos al camino de la salvación a ganar la vida eterna que para eso sirvió la ley de moisés para que nosotros pudiésemos conocer ese camino esplendoroso perfecto del evangelio del señor que lleva a la vida eterna y que los seres humanos los creyentes los que crean en el señor y vivan la vida del señor los mandamientos estas personas son las privilegiadas que pueden disfrutar de esa vida eterna entonces que por eso la ley fue tan importante porque por medio de ella conocimos que hay leyes reglamentos que cumplir hay ordenanzas que hay que obedecer y someternos a dios por eso aquí en el verso 1 del capítulo 4 dice pero también digo dice el apóstol entre tanto que el heredero es niño en nada difiere del esclavo aunque es señor de todo él hace una comparación de la ley de moisés con el evangelio de nuestro señor jesucristo con la presencia del señor real en el hombre en el creyente cuando el señor vino estuvo predicando enseñando y que todos hubo muchos testigos y que el señor se manifestó con maravillas con prodigios y que hasta el día de hoy después de tantos miles de años que han pasado el día de hoy también sigue manifestándose igual pero él dice que compara que ese acontecimiento que nosotros estamos viviendo con el señor es comparado como un niño cuando sus padres le dejan una herencia y ellos mueren y dice que queda el niño el niño no es capaz de manejar sus bienes porque es niño y necesita dice que un tutor un ayo alguien que lo esté dirigiendo alguien que maneje sus intereses económicos dice que así fue la ley de moisés que estuvo manejando los intereses de aquellos que creyeron en el señor que tuvieron fe que obedecieron que se sometieron pero quien fue el principal el único que realmente se sometió creyó sin embargo pues la gente vivió muchas experiencias en la ley muchos cumplieron aunque no todo trataron de cumplir esos mandamientos de dios pero llegó el día en que el señor jesucristo apareció en la tierra predicando y enseñando y diciendo hoy las cosas han cambiado el reino de los cielos se acercó y ya ustedes se olvidarán del pasado porque ya ese tutorial queda allí a un lado y ya entonces el niño creció el niño ya es un adulto y ahora sí él puede manejar sus negocios sus asuntos espirituales el señor jesucristo entonces el señor jesucristo aparentemente fue ese niño en la gente en los creyentes en los seguidores en aquellos que pertenecieron al pueblo de israel aquellos que vivieron la ley que estuvieron allí bajo estas ordenanzas de dios bendiciones o castigos del señor lo que hubo ese fue ese niño estuvo allí hasta cuando el señor jesús vino entonces cuando ya el señor jesús vino y comenzó a predicar a cumplir la ley y luego a predicar las buenas nuevas de salvación ahí ya él es el el niño que creció y que ya es un adulto y ya puede manejar sus intereses así es como compara el apóstol al la ley de moisés de su trabajo que hizo hasta cuando cristo se manifestó en la tierra así que en el verso uno dice digo entre tanto que el heredero es niño mientras él es niño pues no no difiere nada del esclavo dice que son iguales el niño juega con el esclavo y son como el esclavo porque él tiene que dejar permitir que le den órdenes y someterse a las órdenes del mayor del adulto y dice aunque es señor de todo pero como es señor de todo como es niño no podía manejar las cosas los asuntos así que había que dejarse gobernar de la ley de moisés había que poner en práctica la ley de moisés había que someterse a la ley de moisés una vez creció el niño una vez el señor jesucristo tomó las riendas tomó su trabajo su ministerio ya de que él iba a empezar a manejar ya a formar una iglesia a edificar a construir un templo para dios entonces ya era ese niño adulto y ya no necesitaba de tutores el verso dos sino que está bajo tutores dice aquí hablando del niño que está bajo tutores curadores hasta el tiempo señalado por el padre así también nosotros los creyentes en cristo jesús verso tres cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo en esclavitud de la ley de moisés pero cuando vino el cumplimiento del tiempo que fue cuando el señor jesús nació Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley de moisés bajo ese tutor para que redimiese a los que estaban bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley porque estaban siendo esclavos realmente de la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos entonces la gran obra que el señor hizo para redimir a aquellos que estaban esperando la salvación de dios y todos aquellos que creyeron aquellos que aceptaron que creen aceptan creerán y aceptarán al señor pues serán redimidos y serán adoptados como hijos de dios según el verso 5 y dice el 6 y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo el cual clama abba padre es un término griego de adoración o de decir que el hombre ya puede tener comunión con dios o puede presentarse delante de dios directamente sin necesidad de hacerlo a través de leyes ordenanzas reglamentos sino que directamente se presenta ante nuestro dios ese hombre o esa mujer creyentes en el evangelio del señor jesucristo y porque por la obra maravillosa del espíritu santo porque dice que envió al espíritu santo a todos aquellos creyentes y el espíritu santo como está morando en el corazón de algunos y en otras ocasiones está rodeando a las personas el espíritu santo está allí entonces la persona puede hablar con dios puede recibir la revelación de dios bien sea profecía visiones sueños esa es la comunión directa del ser humano con dios antiguamente el ser humano no podía tener comunión y contacto con dios directo era solo a través de profetas y a través de la ley de moisés que dios se manifestaba a través de sus profetas como moisés pero ya ha venido el señor y haber habiendo enviado el espíritu santo dice por cuantos sois hijos de dios creyentes en cristo dios envió a vuestros corazones el espíritu santo o el espíritu santo que era el del hijo dice y dice que él es el espíritu santo es el que está con nosotros ayudándonos para que nuestras oraciones lleguen a dios nuestros cánticos y nuestra adoración o alabanzas lleguen a dios directamente nosotros ya directamente hablamos le pedimos a dios el señor jesucristo como intermediario como el intercesor él intercede también y nos ayuda pero qué privilegio tan grande que nosotros podamos hablarle al señor hablar con dios eso es un privilegio muy grande que dios dio a través de su evangelio perfecto en el verso 7 dice así que ya no eres esclavo sino hijo y si hijo también heredero de dios por medio de cristo se dice que los que vivían bajo la ley de moisés pues eran esclavos pero ya ha venido el señor y haciendo su obra maravillosa dice que ya no son no eran esclavos aquellos que crean creen crean y creerán ya no son esclavos sino que ya dios nos da ese título de ser hijos de dios y herederos también con cristo jesús bendito el nombre del señor en el verso 8 dice pablo que teniendo en cuenta que en la antigüedad todos vivían en esclavitud del pecado en esclavitud del diablo y por qué dice en el verso 8 en otro tiempo no conocían a dios no se dice servíais a los que por naturaleza no son dioses dice que en la antigüedad no hablando del pueblo de israel sino hablando de las naciones extranjeras que las naciones extranjeras es lo que llamamos gentiles y como él también estaba predicándole a judío y a gentiles les estaba predicando esta doctrina maravillosa cuando aquí le habla a los gentiles en el verso 8 a los extranjeros que no eran los israelitas les dice en otro tiempo ustedes no conocían a dios pero si servían por naturaleza a los dioses ajenos el 9 más ahora conociendo a dios porque ahora se han convertido a dios y dice ahora conociendo a dios o más bien siendo conocidos por dios como es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar les estaba haciendo un llamado de atención a los gálatas porque ellos habían retrocedido y estaban nuevamente haciendo el pecado es decir el pecado de idolatría es decir haciendo todas las costumbres idolátricas todo aquello que ellos el hombre se había inventado desde muchos años atrás miles de años atrás en sus creencias en sus agüeros en todo aquellas tradiciones en sus ídolos adorando y creyendo en muertos adorando y creyendo en espíritus practicando brujerías practicando hechicería espiritismo practicando todo el ocultismo todo lo lo malo lo aquellas cosas oscuras del hombre de la gente que la gente no entiende que no comprende todo ese ocultismo era lo que ellos practicaban y según el apóstol aquí les hace un llamado de atención y les dice ustedes que ya creyeron que ya tuvieron una vida una experiencia con el espíritu santo una experiencia con el señor jesucristo ahora retroceden eso no debe ser así no no tienen por qué retroceder cómo ustedes se van a volver a esclavizar a ser esclavos del pecado y del diablo verso 10 y les da un ejemplo les dice ustedes están guardando los días están guardando los meses los tiempos los años eso era eso es estas cosas son las que hace el paganismo el paganismo hace muchas cosas tiene todas estas creencias creen en los días especiales los días de fiesta los meses especiales festivos los meses especiales a ciertos personajes bien sea espíritus muertos estatuas dioses como sea están creyendo y celebrando las fiestas pendiente de los años pendiente de todas estas cosas de las comidas de las bebidas de los rituales ellos habían vuelto a esta esclavitud y decimos ay mire lo que hicieron los gálatas cuando nosotros hoy dos mil años después también conocimos al señor conocimos la palabra de dios y el señor nos enseñó que hay que olvidarnos de todas esas creencias y tradiciones festejos que por más que la gente diga no es que es que es la cultura del país es que es la cultura es que es la costumbre es que eso hay que venerar y respetar porque tal no la gente dice eso y cree eso porque eso es lo que se han inventado para convencer a los otros pero nosotros los creyentes los hijos de dios cuando leemos la biblia vivimos o aprendemos que tenemos que estar en otro mundo diferente así como el señor jesucristo cuando le oraba por sus discípulos le decía al padre apártalos del mundo y le dice el señor no es que los saques del mundo señor porque es imposible que los saques del mundo ellos tienen que seguir viviendo en el mundo pero guárdalos del pecado que hace el mundo del pecado de las prácticas pecaminosas que hace el mundo guárdalos y así mismo nosotros también el señor nos enseña que nosotros ya cambiamos ya llegamos al camino de dios entendimos su obra nos hemos apartado de tantas cosas de idolatría de agüero de supersticiones de fiestas de creencias de muertos de vivos de ángeles de espíritus todo esto lo hemos dejado estamos siguiendo a un dios vivo de poder y que pase el tiempo y que entonces retrocedemos nos volvemos atrás he visto mucha gente que ha retrocedido y se ha vuelto atrás nuevamente a volver a hacer todas estas cosas pecaminosas eso es lo que el apóstol Pablo aquí le hace este llamado de atención a los gálatas pero esta doctrina sigue vigente para nosotros porque hoy está sucediendo lo mismo igual sucede así que como podemos ver la biblia no queda en desuso sigue vigente porque todo esto la gente lo hace el mundo lo hace los creyentes que una vez fueron creyentes entonces ahora ya no son creyentes se retrocedieron y volvieron a su misma vida antigua a ser esclavos del pecado y aquí dice entonces la gente me alguien me decía y entonces yo que hago entonces yo no puedo ir a comer porque me invitaron y resulta que yo vivo en una casa donde las personas hacen una comida y me ofrecen un plato y entonces yo ¿qué hago? ¿lo recibo o no lo recibo? bueno ustedes no saben que uno tiene que tener educación entonces si usted vive en la misma casa con las personas y le ofrecen la comida pues usted por educación tiene que recibir el plato de comida pero si usted se pone a decir ay no, no gracias porque eso es pecado eso es idolatría eso es venerando allá el el 24 de diciembre que es la fiesta de un de un ídolo por allá y que ahora se inventaron que es la fiesta del nacimiento de Jesús y que eso son mentiras y entonces eso es un pecado yo no recibo esa comida si usted va a hacer eso pues la van a tildar de fanático pero usted su educación le hace que recibió gracias es eso el pecado es cuando usted se va de compras y a comprar todos los ingredientes y todos los elementos que necesita para hacer la fiestecita y la comidita del santo tal y de la santa tal que se celebra ese día entonces yo voy y arreglo y compro todo y ordeno organizo la mesa arreglo todo decoro la casa compro y entonces hice la comida y tengo invitados ahí es donde usted peca usted como creyente en el señor comete pecado delante de Dios pero si todo el mundo hace las cosas y usted va pasando por casualidad y la gente le dijo venga para acá ven venga le ofrezco esta comida ah gracias ya usted no hizo las cosas fueron otros entonces me dicen no pero es que yo que hago yo vivo en mi hogar y mi marido o mi esposo me obliga y yo tengo que ir allá donde la familia a la cena de ese día tal actúe con sabiduría sea sabio sea educado simplemente sea educado y seguramente pues tiene que ir entonces allá acompañar a su cónyuge o bueno usted sabrá cómo es el cónyuge porque si él es una persona condescendiente lo convence le dice respétame y déjame estar aquí pero si no es así pues entonces evite problemas en el matrimonio y aquí el apóstol entonces dice ustedes se volvieron atrás después de tener el espíritu de dios el espíritu santo los dones espirituales entonces ahora ya están guardando los días los meses los tiempos los años el once me temo de vosotros dice el apóstol que haya trabajado en vano con vosotros vean el apóstol también se sentía decepcionado así como yo a veces me siento triste decepcionada cuando me entero de algunas personas que llevando años en la iglesia y habiendo tenido dones y retrocedieron me siento tan triste digo señor perdí mi tiempo he perdido mi tiempo a veces le digo al señor pero no como humana como humana sí y el apóstol dice me temo que haya trabajado en vano con vosotros ese es esos somos los seres humanos los seres humanos somos así nos sentimos tristes por un momento pero después nos dice el señor no no te preocupes que tú no has trabajado en vano no te desaliente no te desanimes sigue sigue que si este no quiso otros van a querer no te preocupes bueno el señor lo alienta a uno pero humanamente esto es lo que sucede y en el verso 12 dice os ruego hermanos que os hagáis como yo porque yo también me hice como vosotros es decir él también creyó él también tuvo que convertirse a Dios y cambiar de vida y ser un hombre nuevo diferente comenzar a vivir una vida espiritual una vida recta ante Dios todas estas cosas este proceso él lo tuvo que vivir dice yo también soy lo mismo hagan como yo porque yo también me hice dice ningún agravio me habéis hecho pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio vean que casual que dice el apóstol que él por una enfermedad que tuvo en su cuerpo estuvo allí en Galacia y entonces allí en medio de su enfermedad evangelizó y le habló a todos ellos de la palabra de Dios y dice el 14 y no me despreciasteis ni no me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo digamos que ellos no les interesó haber visto al apóstol enfermo sin embargo él trabajó y habló de Dios ellos le hubieran dicho pero como tú nos estás hablando de Dios como tú nos estás diciendo que Dios es poder y que Dios sana y hace milagros y tú mismo estás enfermo dice que ellos nunca hicieron eso por el contrario lo apreciaron lo valoraron y escucharon el mensaje que él les llevaba y pues él se ganó todas esas almas para nuestro Dios eso nos sirve de ejemplo hoy también para nosotros porque nosotros somos humanos somos físicos digamos cuerpo materia física que se va envejeciendo se va envejeciendo y va adquiriendo enfermedades entonces alguien se va a escandalizar por eso ah como así que el hermano tal está enfermo como así acaso es que él no predica que Dios sana acaso no ha impuesto manos para que Dios haga milagros de sanidades no todo es normal y a todos nos llegará el tiempo y todos tendremos que tener el tiempo de partir y debemos y debemos ser maduros en esa forma de pensar y de actuar y de proceder cosa que el apóstol aplaudió a los gálatas los aplaudió les dijo yo estaba con una enfermedad cuando les hablé de Dios y ustedes no tuvieron en cuenta esa enfermedad sino que por el contrario creyeron a Dios le creyeron al Señor y ustedes empezaron a seguir el camino de la salvación en eso él estaba muy contento y satisfecho con los gálatas pero eso nos enseña a nosotros a ser realistas tenemos que ser realistas porque nosotros hacemos el trabajo con nuestro Dios y estamos en la presencia del Señor diciéndole Señor te serviré pero todo tiene un fin y cuando llega el fin entonces usted se escandaliza y se vuelve atrás porque pensó que la gente iba a ser eterna y nadie es eterno eso se sabe entonces seamos realistas maduros en nuestra manera de pensar de actuar de proceder y no nos dejemos ganar del diablo no nos dejemos quitar esa salvación ese premio que Dios nos tiene esas bendiciones que Dios nos da solo por ser niños sino hay que ser maduros en la manera de pensar y de actuar y aquí en el apóstol es tanto lo agradecido que está que en el verso 14 les dice no me despreciaste por esta enfermedad ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo antes bien por el contrario me recibiste como a un ángel de Dios como a Cristo mismo bueno bendito el nombre del Señor el 15 donde está pues esta esa satisfacción donde está que experimentabais entonces les dice ustedes me creyeron cuando les prediqué se convirtieron y ahora que se han vuelto atrás han retrocedido que es lo que está pasando por qué dice donde está entonces lo que experimentaron las bendiciones de Dios lo espiritual porque os doy testimonio de que si hubieses podido os hubiere sacado vuestros propios ojos para dármelos pareciera que que el apóstol recordemos que en la historia dice que él se quedó ciego pero él después Dios le devolvió los ojos a él en el verso 16 dice me echo pues vuestro enemigo por decirle la verdad tienen celo por vosotros pero no para bien sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos entonces él está hablando ahí de alguien un grupo por allá que estaban poniendo obstáculo con estos gálatas y hablándoles y siendo como tropiezo en la vida espiritual de ellos y por eso el apóstol estaba un poco preocupado por estas cosas cosa que hoy nos sucede también a nosotros en el verso 18 bueno es mostrárselo con lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros él siempre estaba preocupado sufriendo para que la gente se convirtiera a Dios y llegara a una madurez espiritual quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono pues estoy perplejo en cuanto a vosotros él estaba muy triste porque habían retrocedido otra vez a las costumbres paganas y aquí viene una enseñanza tan importante aquí hay un semitítulo no sé si en la biblia de ustedes tengan este semitítulo que hablan de una alegoría de Sara y Agar aquí ya cambiando pues de tema aunque el apóstol siempre quiso enfatizar mucho sobre la ley para que ellos comprendieran bien que ya no era tan importante que no era importante cumplir la ley de Moisés que ya no porque se ve que había grupos de personas o de judíos que querían también judaizar a estos gálatas y convertirlos pues al judaísmo entonces el apóstol luchaba para que ellos siguieran el camino del evangelio el camino pues verdadero del señor el camino de salvación y por eso él vamos aquí a leer este ejemplo que él les da por la situación que estaban viviendo en ese tiempo situación que nosotros hoy también viviremos porque hoy también hay tantas denominaciones y todos dicen creen tener la razón y quieren y piensan que están en lo cierto pero lo importante es que nosotros estemos siempre leyendo la biblia y seamos sinceros con Dios porque en la en la época del apóstol Pablo en la época que nosotros hoy vivimos que suceden las mismas cosas las mismas anomalías el diablo ha sido también ha estado todo el tiempo ahí trabajando entonces hoy también el enemigo trabaja en nuestras vidas en nuestros corazones así que en el día de hoy también nosotros tenemos que tener la doctrina clara y para tener esa doctrina clara ese conocimiento y saber el camino que ese camino que llevamos es el verdadero que estamos en lo cierto pues tenemos que leer mucha biblia siempre constantemente hay que estar leyendo la biblia hasta que la memoricemos y luego ya después de eso Dios entra a dar la revelación de la doctrina y Dios comienza a darnos la verdad a enseñarnos la verdad a dirigirnos por lo recto por lo justo y no nos vamos a dejar engañar del diablo usando o utilizando doctrinas diversas porque hay miles de religiones de doctrinas así que nosotros nuestro corazón muy sincero para Dios mucha honestidad de nuestra parte mucha rectitud sinceridad con Dios para que así mismo Dios nos lleve de la mano eso es lo importante así que en el verso 21 dice decidme los que queréis estar bajo la ley ve allí estaban los judíos también tratando de convencer a los gálatas que ya el apóstol Pablo había sacado a los gálatas de la idolatría porque esas eran sus religiones de ellos la idolatría muchos dioses pero ya los judíos querían entonces arrebatarlos para allí para ellos por eso el apóstol les pregunta decidme los que queréis estar bajo la ley de Moisés no habéis oído la ley de Moisés les dice no la habéis oído porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos uno de la esclava y el otro de la libre así que el apóstol comienza a retroceder en la enseñanza para ellos para que no se dejaran engañar del diablo y dice Abraham tuvo dos hijos el uno de la esclava y el otro de la libre aunque vemos que Abraham tuvo muchos más hijos en otras mujeres pero aquí Dios estaba hablándole a Abraham de un hijo que le iba a dar porque Sara era estéril y cuando Dios le dio ese hijo a Sara que ella era estéril ya la esclava de Abraham había dado un hijo que era se me olvidó el nombre Ismael gracias hermanos si han leído Biblia se ve que leen Biblia nunca vivió no Ismael Ismael hijo de la esclava entonces aquí en el vers 23 dice pero el de la esclava nació según la carne dice más el de la libre nació por la promesa que significa ese verso dice que Ismael cuando cuando la esclava quedó embarazada de Ismael ahí en ese momento Dios nunca le había hablado a Abraham de que le iba a dar hijos y él pues tuvo ese hijo de la esclava Ismael pero Dios si le hizo una promesa a Abraham de Sara que era la esposa legítima de Abraham y Sara era estéril y Dios le habló a Abraham y le dijo yo te voy a Sara va a tener un hijo así fue que Sara tuvo a Isaac en el verso 24 dice 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 cuando dice en el 23 que la esclava nació según la carne es decir por la naturaleza de la carne por el desliz que tuvo Abraham con la esclava eso es lo que significa que nació según la carne más el de la libre que era Sara la libre es Sara nació por la promesa que Dios le había hecho a Abraham Sara tendrá un hijo y dice que cuando Dios le hizo esa promesa a Abraham que Sara iba a tener un hijo y dice que Sara estaba por ahí escuchando y le dio risa porque ella vio su edad que sabía que ella no podía tener hijos por la edad y por eso le dio risa pero se cumplió la promesa maravillosa y ella tuvo el hijo Isaac entonces en el 24 dice lo cual es una alegoría pues estas mujeres dice que son los dos pactos lo dice estas mujeres son los dos pactos Agar la mamá de Ismael era la esclava y era representando un pueblo esclavo representando al pueblo esclavo de la ley de Moisés y al pueblo esclavo de del pecado y aquí dice que el dice proviene del monte Sinaí dice bueno voy a leer nuevamente para que ustedes no se me confundan y que vamos a entender muy bien el verso es la alegoría estas dos mujeres son dos pactos un pacto proviene del monte Sinaí dice ese pacto del monte Sinaí da hijos o dio hijos para esclavitud este es Agar que fue lo que sucedió en el pacto en el monte Sinaí allí estaba Moisés y Dios hizo un pacto con Moisés le dio las tablas de la ley y le dijo que todo el pueblo tenía que cumplir las tablas de las leyes toda la ley para poder tener vida para que poder tener vida tenían que cumplir con toda la ley pero no sucedió así porque la ley de Moisés nunca pudo cambiar o transformar los corazones de una de una persona entonces dice que los dos pactos entonces dice Agar así que Agar y su hijo representan en el pacto que Dios hizo en el monte Sinaí con Moisés del pueblo de Israel que iba a nacer y que todos ellos tenían que cumplir con toda la ley para poder tener la vida o la bendición la salvación de Dios y como eso nunca se cumplió nunca se dio que pasó entonces que se convirtieron en esclavos del pecado y a la vez en esclavos del diablo cuando terminó esa esclavitud del pecado y del diablo para el pueblo de Israel o para la ley de los creyentes o los seguidores de la ley de Moisés cuando Cristo nació y cuando hizo su obra y murió y resucitó en la cruz allí fue donde el Señor Jesús sacó quitó esa esclavitud y acabó con esa esclavitud que la gente había vivido hasta entonces así que en el en el verso 25 dice porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual pues es está junto con sus hijos está en esclavitud hablando de lo físico de lo terrenal de lo material dice Agar es el monte Sinaí que está en Arabia es algo físico corresponde a esa Jerusalén física porque está con sus hijos en esclavitud se necesitaba que apareciera una Jerusalén espiritual para que no hubiese esclavitud pero esta Jerusalén espiritual la logró el Señor Jesucristo después de su muerte y resurrección fundó su iglesia fundó la Jerusalén espiritual que esa sí es la que va a la vida eterna y esa Jerusalén espiritual está conformada de hombres y mujeres creyentes en Cristo o creyentes en el Evangelio verdadero de Jesucristo ellos son esa Jerusalén espiritual y ella sí es la que va a disfrutar la vida eterna porque esa Jerusalén espiritual es dirigida por el Espíritu de Dios entre tanto que la Jerusalén física de la antigüedad de la cual estaba simbolizando Agar y su hijo Ismael esa Jerusalén era dirigida por la ley de Moisés que no pudo cambiar corazones de nadie solamente eran leyes escritas y las leían y las memorizaban pero nadie tenía un cambio de vida una transformación de corazón cumplían lo más sencillo lo más fácil pero lo difícil no lo pudieron cumplir por eso dice que fue esclavitud para la gente esclavitud hasta que Cristo quitó esa esclavitud formando su Jerusalén celestial en el verso 26 más la Jerusalén de arriba la espiritual la cual es madre de todos nosotros es libre y la que la está simbolizando era Sara la esposa o mujer de Abraham la esposa legítima de Abraham Sara dice esa era ella estaba simbolizando a esa Jerusalén espiritual la de arriba la que está en el cielo la del cielo dice más la Jerusalén de arriba la cual es madre de todos nosotros es libre porque escrito está aquí se dice que la iglesia se dice en cierta manera que somos hijos de Abraham que somos hijos de Sara se dice y dice también que esta Jerusalén de arriba que es la Jerusalén celestial también se dice que esa iglesia es madre de nosotros por eso es que cuando ustedes leen en cantar de los cantares se confunden porque ahí en cantar de los cantares están los cánticos para la iglesia del señor pero la trata de la madre la trata de la hermana de la amiga dice que es mi amiga es mi hermana y es mi madre pero es la misma Jerusalén celestial es la misma iglesia del señor que el señor le puso le está representando esos papeles de madre de hermana de amiga y de esposa entonces la gente dice pero entonces aquí quién es quién es la misma Jerusalén celestial es madre un día de estos también vamos a hacer también un análisis madre por qué y amiga por qué hermana por qué esposa por qué la misma Jerusalén celestial entonces aquí el 26 dice más la Jerusalén de arriba la cual es madre de todos nosotros es libre y dice según Isaías 54 1 que dice regocíjate o estéril tú que no dabas a luz era Sara la que no tenía hijos prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto porque más son los hijos de la desolada o de la libre de la que no podía tener hijos ella se sentía desolada ella se sentía triste desolada porque no podía tener hijos y le dice no estéril no te preocupes que tú si vas a dar a luz muchos hijos le dice prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto porque más son los hijos que tú vas a tener dice más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido y decir de Agar que si podía tener hijos y le dice más son los hijos de ti mujer esa Jerusalén que está arriba esa mujer que la que era Sara la esposa de Abraham pero que estaba representando aquí a esta Jerusalén espiritual que es la iglesia del Señor Jesucristo y dice así que hermanos le dice el apóstol en el verso 28 así que hermanos nosotros bueno pero es que aquí este verso cuando se cumple como se ha cumplido se está cumpliendo hermanos cuando le dice regocíjate estéril la que no daba salud le hablaba en cierta manera que Sara había representado este papel de la iglesia que no estaba la iglesia escondida estaba en fulgor la ley de Moisés y la iglesia verdadera del Señor estaba escondida por allá en el polvo guardada protegida en algún rincón y por eso le dice prorrumpe en júbilo y clama porque Jesucristo cuando comenzó a predicar el evangelio comenzó a dar hijos comenzó a dar muchos hijos los creyentes los hijos de Dios todos aquellos que creen en el evangelio en Jesucristo son los hijos de Dios y a estos hijos eran los que se refería que eran más los hijos de la estéril de la desolada iba a ser más los hijos que de la otra que sí podía tener hijos y efectivamente los creyentes desde que el Señor comenzó a predicar su evangelio hace más de dos mil años entonces esos creyentes están formando a esa Jerusalén celestial a esos hijos de esta mujer que no podía tener hijos y que Sara era como ese 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 simbolismo como esa metáfora o esa alegoría o como esa el el prototipo de de esa mujer que no podía tener hijos es decir que durante todos los años los siglos que el pueblo de Israel estuvo en la ley de Moisés y que ellos no cambiaron ni dieron hijos para Dios que Jesucristo sí hizo esa gran obra esa gran labor de dar hijos para Dios los creyentes porque el Espíritu Santo vino y llega al corazón de cada uno y los transforma y la gente comienza a vivir la vida santa y recta entonces Dios le dice son mis hijos entonces esa mujer estéril que no podía tener ya tiene hijos y son muchos y son hijos de Dios y esa es la Jerusalén celestial espero que no se me vayan a confundir y en el verso 28 así que hermano nosotros como Isaac somos hijos de la promesa pero como entonces el que había nacido según la carne que era se me olvida el nombre de Ismael dice perseguía al que había nacido según el espíritu así dice que en esa época físicamente este él perseguía a Isaac y humillaba a Agar humillaba a Sara que porque ella sí tenía hijos y que Sara no podía tener entonces dice que había cierta humillación pero todo eso tenía que suceder porque así era efectivamente como iba a suceder en la vida real después en el cumplimiento de estas promesas de Dios se iba iba a hacer a cumplirse esta aquellos acontecimientos que eran unos símbolos realmente ¿no? por eso dice que alegorías entonces dice que así como el físico el de la carne perseguía al del espíritu entonces se dice que hoy también la gente del mundo los incrédulos los que no quieren aceptar a Dios persiguen a los hijos de Dios que viven la vida espiritual entonces está ahí la persecución el diablo engendrando odio y venganzas y males a toda aquella gente que no cree en Dios y los usa para ir en contra de los hijos de Dios entonces dice que sucedía lo mismo que este verso 29 como en aquel entonces el que había nacido según la carne que era este ¿cómo? Ismael dice perseguía al que había nacido según el espíritu que era Isaac era Isaac entonces el verso 30 dice ¿más qué dice la escritura? entonces dice que Dios le dijo a Abraham Abraham en esa época le dijo echa fuera a la esclava despídela y a su hijo porque no va a heredar el hijo de la esclava con el hijo de la libre de tu esposa de Sara no van a heredar no heredarán así que échela entonces fue cuando cuenta la historia que a ella le tocó irse de la casa porque ella no podía vivir ahí disfrutar de las bendiciones de Abraham y dice que Abraham nunca le dio herencia a este hijo de Agar así que dice que todo esto es comparado con nosotros hoy comparado con la época en que Pablo predicó y enseñó todas estas cosas a la gente comparado con las vivencias que experimentan los creyentes en Cristo Jesús comparado con las vivencias que nosotros hoy experimentamos con nuestro Dios y dice el verso 30 que lo vuelva a leer que dice la escritura echa fuera a la esclava y a su hijo porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre y yo voy a cambiar aquí porque esto pues tiene su connotación que dice la escritura echará fuera la ley de Moisés no hay que cumplir la ley de Moisés para ganar la vida eterna hay un error hay una equivocación en ello la ley de Moisés nunca dio la salvación entonces dice eche afuera repase por alto estas cosas sirvió para que se conociera al Señor fue el tutor el ayo muy bien pero ahora ya tenemos que el heredero el hijo ya creció y el Señor hizo su gran obra en la tierra y lo tenemos y tenemos el Espíritu Santo entonces dice no va a heredar el hijo de la esclava los seguidores cumplidores y seguidores creyentes de la ley de Moisés no van a heredar la vida eterna los únicos que van a heredar la vida eterna son los hijos de la libre de Sara de la promesa de la fe la fe en Jesucristo la fe del evangelio ellos son los que van a heredar la promesa eso es lo que significa este verso no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre no heredará los creyentes o seguidores de la ley de Moisés no van a heredar en compañía de los seguidores de Jesucristo no será así eso hay que retenerlo y usted pedirle a Dios pídele a Dios que le muestre que le revele que le enseñe que lo convenza si usted es sincero seguro que Dios lo va a convencer y le va a enseñar claramente así que en el verso 31 dice de manera hermanos que nosotros los creyentes en Cristo Jesús no somos hijos de la esclava no somos hijos de Agar que estaba representando a la ley de Moisés somos hijos de la libre de Sara que estaba representando la iglesia del Señor Jesucristo bendito y alabado el nombre del Señor si hay duda entre ustedes pues me preguntan que yo con gusto pues aquí en medio de la enseñanza estaré contestando sus dudas que mi Dios me les bendiga grandemente y que nosotros podamos agradar a nuestro Dios porque queremos pertenecer a esta Jerusalén celestial queremos ser hijos de Sara es eso alabado y glorificado el nombre de nuestro Dios vamos a estar orando Padre celestial Padre santo gracias Señor por este día de vida por los días de vida que han pasado gracias gracias por esta oportunidad una vez más de estar delante de tu presencia de estar leyendo la Biblia leyendo tu palabra aprendiendo Señor aprendiendo de ti aprendiendo tus caminos aprendiendo tu manera tu forma de hablarnos con ilustraciones con ejemplos con metáforas con todas aquellas aquella retórica con todas aquellas figuras literarias algunas difíciles de comprender pero que hermoso lenguaje Señor que hermoso lenguaje que tú has usado Señor para enseñarnos tu doctrina y sobre todo Señor que para enseñarle a los sabios a los inteligentes a los que te aman a los que disponen el corazón para ti pero a los que no disponen su corazón para ti a los necios entonces todo esto es perturbación de espíritu y no van a entender no van a comprender ni mucho menos a recibir tus bendiciones pero nosotros queremos Señor tener oídos atentos para entender y comprender tu palabra santa por difícil que sea tú nos enseñarás tú nos harás entender y comprender Señor en el momento preciso gracias eterno Dios por tus maravillas gracias gracias por todo lo que tú haces por nosotros por todo lo que has hecho Señor en todos estos miles y miles de años desde que la tierra se fundó desde que tú hiciste al hombre Señor se ha vivido tantas experiencias y muchos han vivido experiencias maravillosas contigo y otros han vivido desencantos castigo dureza pero nosotros hoy que estamos conociendo estos caminos maravillosos queremos disfrutar tus maravillas tus bendiciones tu amor tu compasión tu misericordia todo esto lo queremos disfrutar eterno Dios y gracias Señor porque si nosotros Señor disfrutamos esto de ti también significa que tú nos escuchas que tú vas a escuchar nuestras oraciones plegarias nuestras alabanzas peticiones anhelos del corazón mirarán nuestras necesidades todo mi Señor estarás listo en todo atentos tus oídos al clamor de los fieles Padre Santo y te pido también Señor por los enfermos por aquellos que tienen diversas enfermedades Señor no hay tiempo para enumerar todas las enfermedades pero si te pido mi Señor que muchos te están clamando a ti por su salud también por sus intereses personales y te claman a ti por todas sus necesidades escúchalo Señor escucha a cada uno y bendice a cada uno mi Padre extiende tu mano poderosa y dales a cada uno mi Señor según tu misericordia según tu amor gracias Padre mío bendito Señor tu nombre por los siglos de los siglos y en el nombre de Jesucristo tu hijo amado Señor te pido que tú libertes también aquellas personas que están siendo esclavas de demonios de brujerías de hechicerías y de maldiciones libertales Señor y rompe y destruye esas cadenas y esas ataduras a todos en el nombre de Cristo te lo pido todo mi Señor en el nombre glorioso de Jesucristo tu hijo amado gracias Señor la honra y la gloria para ti desde ahora y para siempre amén bendito el nombre del Señor cantemos ese coro que dice el coro 139 que dice Él hizo tanto para mí Él nuestro Dios hizo tanto para mí Él hizo tanto para mí Él hizo tanto para mí jamás podré contarles la mitad de las cosas que el Señor ha hecho para mí que hermoso es jamás 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 podremos contar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida bendito y alabado el nombre del Señor muchas gracias mis queridos hermanos hermanas personas por primera vez personas recientes Dios me les bendiga a todos grandemente muchos abrazos a todos ustedes y para los niños muchos besitos gracias y hasta pronto